¿Qué tan público es un espacio público? Generalmente cuando nos referimos al espacio público nos referimos a lugares de libre acceso y libre utilización, donde ocurre lo colectivo, donde ejercemos gran parte de nuestra ciudadanía. Entonces para entender qué tan público es un espacio deberíamos pensar en las prácticas diarias que involucran los elementos de accesibilidad y uso de ese espacio. La accesibilidad se relaciona a temas de control, ¿qué tan fácil puedo yo acceder a ese espacio? ¿Y qué restricciones hay para acceder? Y el uso se refiere a la cantidad y el tipo de apropiaciones que se dan en ese espacio. Estas apropiaciones y el tipo de control implícito definen la producción territorial, es decir, la combinación de estas apropiaciones junto al control es lo que llamamos la territorialidad, la apropiación territorial. Pensemos un ejemplo, la banca de un parque. Sentarse a leer, a conversar con otra persona o a comer en una banca de un parque, pues son tipos de apropiaciones de ese espacio. Probablemente apropiaciones destinadas, es decir, se planeó que en esa banca ocurrieran ese tipo de apropiaciones. Pero que un cuentero se pare en la banca a narrar una historia o que alguien se suba a protestar en la banca con una pancarta o que alguien se acueste a dormir o que incluso en la noche un grupo de jóvenes se siente a consumir drogas. Pues estos son tipos de apropiaciones que no estaban planeadas, pero que se dan a partir del uso, a partir de las dinámicas que ocurren alrededor de ese espacio. Es importante entonces entender la diferencia entre las apropiaciones destinadas y las apropiaciones a partir del uso. Entre más tipos de apropiaciones se puedan dar en el espacio, pues más tipos de usuarios voy a tener. Entonces el espacio será más público. Pero ojo, tenemos que tener en cuenta qué tipo de apropiaciones queremos que ocurren, no solo desde el nivel central, también desde el nivel de la comunidad que vive ahí. Una pista pública de patinaje, por ejemplo, puede tener muchos menos apropiaciones que un parque, porque solo quienes tengan patines pueden acceder a ese espacio, aunque sea público. En un parque se pueden dar diferentes tipos de apropiaciones, niños, jóvenes, estudiantes, personas que trabajan alrededor del lugar que van a almorzar. Eso son, hay una multiplicidad de usuarios que pueden tener diferentes tipos de apropiaciones en ese espacio. La clave entonces para generar espacios realmente públicos es lograr su apropiación por parte de muchos tipos de usuarios, deportistas, estudiantes, transeúntes. Esto se logra combinando estrategias de producción destinada, es decir, la producción central, cómo yo voy a pensar ese espacio o cómo lo voy a desarrollar o cómo lo voy a cambiar, de manera que integre las dinámicas reales que fluyen o confluyen alrededor de ese espacio. En la comunidad hay que entender muy bien qué pasa en ese espacio, qué pasa a los alrededores, qué pasa durante el día, un martes, un miércoles, es diferente, un fin de semana, en el día, en la noche. Es importante tener muy claros los flujos de usuarios que pueda haber y las potencialidades de uso para evitar ciertos usos como el consumo de drogas ilícitas o para estimular ciertos otros tipos de uso que nos están dando. Esto generalmente no ocurre en la realidad, ya que las decisiones de qué hacer o no en un espacio son tomadas desde niveles centrales con ideas bien intencionadas, pero que muchas veces no recogen el potencial de territorios que se pueden producir con los usos diarios por parte de los ciudadanos. Entonces, la propuesta es tengamos mucho más en cuenta las dinámicas reales que ocurren ahí para multiplicar el tipo de usos que tenga un espacio público y de esa manera estimular su visita o su apropiación por parte de una multiplicidad mayor de usuarios y de esa manera ese espacio será mucho más público.